mira no lo que pasa el día que el día que ella no ve que el día que él no venga ya yo sé que fue que no lo dejaron pero trae a la flaca también para acá a la serie ella no le gusta tuviste tuviste el vaina noche la sesión 8 creo que era y yo vi esa sesión mira yo lo que pasa que yo pienso es bueno yo te voy a decir a los poques ahora ya tiene una corona con eso a mí no me importa pero no lo dijimos en la radio pero en el podcast pero para el alfa supera bullying oye con ese tema tiene que tirar par de temas bacanos porque hoy el alba tiene que ir de nuevo para poder grabar par de temas a ver vale no la cosa fue no que bullying le ganó bullying le ganó al alba con me quedé así porque todo el mundo está con que me quedé así y yo no creo que en este tema que hizo el alfa yo no creo que va a venir nada ahora yo te voy a decir algo mucha gente fueron tuviste en a los poques todo el mundo esperando al alfa y es lo que te digo es el peje gordo me quedé así y que más te voy a poner fácil para mí para mí también énfasis y yo mel y la perversa fueron más duro que el alfa ese tema también pero también tuve si algo ese tema no se pudo no fue como el de bullying pero no 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 pero te quiero decir que todavía estaba más duro que el de la no ese tema mira yo sé que el alfa fue pensando que dijo espérate como él conoce no lo que pasa fue que el alfa fue dijo espérate como bullying pegó ese tema así y todo eso ahora voy yo el alfa bueno no pero vamos 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 a grabar ya vamos a grabar buenas tardes buenas noches buenos días señores depende la hora que no estén mirando otra entrega más de figura podcast aquí en figura entertainment como están todos ustedes yo va muchas gracias mi amor por siempre estar aquí por brindar esa energía positiva siempre feliz y positiva siempre y es ese amén hay que decirlo hay que decirlo estoy feliz y por qué feliz contenta con una sonrisa de aquí allá porque se me casa mi hija ya wow ya si verdad que fueron fueron el otro día fueron para la despedida de soltera en santo domingo que hemos hablado aquí ahora ya este sábado tan 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 es la boda de la hija mía la mayor de isha y estoy feliz porque tú sabes que cuando un hijo tuyo está feliz una hija tuya está feliz es como que yo siento como que soy yo que me voy a casar la emoción la emoción sí siento que soy yo porque si ella está feliz yo estoy feliz claro claro este sábado hay mucho movimiento muchas cosas voy a compartir con todos ustedes por supuesto en mi instagram en mi historia desde que nos estamos cambiando maquillaje todo para todos ustedes para todo lo que me siguen también quiero darle un beso y un abrazo a todos mis seguidores se lo mando desde aquí por siempre estar apoyándonos a nosotros seguirnos y estar ahí con nosotros de verdad que sí siempre manténganse positivo y firme siempre así es así es claro que sí siempre nunca nunca negativo siempre hay que estar positivo para que todo le salga bien a uno desde que uno se levanta que enfocarse en las cosas positivas que tiene la vida si darle siempre gracias a dios como siempre lo repito aquí siempre en todo mi pocas darle gracias a dios siempre desde que tú abre tus ojos otra cosa también voy a decir es un mensajito ahí que yo doy si tú te despiertas siempre a las tres de la mañana a las dos de la mañana y tuve que siempre por alguna razón te despierta a esa hora de 3 a 5 es una señal es una señal muy linda del universo eso quiere decir es para que tú te inque y te ponga a orar hacer una oración lo que tú quieras lo que te salga de tu corazón no tiene que ser y con una oración perfecta porque hay gente que dicen ay yo no sé orar no 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 tú te inca lo que tú quieras de corazón tú le pide le das gracias a dios no pedir no darle gracias a dios por todo y es una señal porque cuando viene a ver te escucha más en ese momento algo quieren contigo verdad que sí yo claro que claro que sí claro que sí así es eso ya ustedes saben es el ahora perfecta es el ahora perfecta para uno orarle a dios y al universo y estar más en contacto yo tenemos un artista hoy invitado desde venezuela guau desde venezuela desde venezuela lo vamos a tener en vía telefónica en vía telefónica si ese es un es héctor la nueva ley me voy a hacer una llamadita pero este este muchacho se le siente la gana se le siente la energía de que quiere salir adelante de que quiere llevar su proyecto al público porque me ha tenido diciéndome figura y tú siente como cuando una persona está tratando de llevar su proyecto insistente eso es muy muy lindo le voy a hacer una llamadita ahora para hablar con él un ratico bueno como ustedes saben tenemos hoy a un invitado de venezuela es un nuevo talento y lo tenemos aquí con nosotros vamos a dar un aplauso vamos a darle un aplauso a héctor la nueva ley héctor la nueva ley mi amor bienvenido como tú estás bien bien gracias a dios muy contento con ustedes aquí de venezuela muchas gracias por la invitación un beso y un abrazo a todos allá en venezuela de verdad que si la gente ve igualmente para ustedes muchas bendiciones y éxitos estamos aquí trabajando fuertemente con la música sí sí eso veo yo quiero que tú no hable un poquito para que nuestros seguidores sepan un poquito de ti bueno este ahorita actualmente estoy trabajando en una canción nueva que se llama bebé que la canción vamos a estrenarlo próximamente para finales de mes ok directamente aquí de venezuela es un reggaeton aparte de eso este hace poco también grabamos un videoclip que se llama pakistán que es un dembow este que lo grabamos aquí en venezuela y estamos tratando de meter el género dembow aquí en venezuela una pregunta qué tiempo tú tienes ya en esto de la música en la música aproximadamente dos años dos años dos años ok dos años pero siempre me ha gustado la música desde niños desde siempre ok como es para para ustedes allá en venezuela el mercado de la música es es un poquito difícil o como en realidad en venezuela si se escucha dembow pero no es tan comercial como por lo menos en república dominicana pero sí se escucha si se escucha ok la gente escucha mucho a los artistas de república dominicana muy pocos pero sí se escuchan o sea son pocos los nombres que se escuchan aquí en venezuela y trabaja ustedes trabajan a nivel de estaciones de radio o como ustedes trabajan solamente por las plataformas digitales más o menos lo que pasa es que aquí en realidad aquí no hay tanto apoyo como en otros países con la música urbana es la realidad que hay aquí en venezuela ok es la realidad wow entonces este tema que nos estabas hablando de bebé verdad que sí bebé 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 es un reggaeton es un reggaeton sale cuándo sale el 30 de este medio con ayuda de dios ok guau sí me siento muy contenta de verdad que sí que está luchando no muchas gracias a ustedes por el apoyo de verdad es muy 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 contento y muy agradecido de verdad que sí y bueno aquí siempre apoyamos a los artistas urbanos bueno a mí particularmente me gusta mucho la música de rochi de rochi rd de rochi rochi rd por supuesto que sí tremendo tremendo artista yo hace yo hace como como cinco meses hice una colaboración no una colaboración hice un como quien dice un remix de la canción de iluminati 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 la canción se llama travesía está en youtube cuando puedan la escuchan para que también la escuchen pues sí bueno entonces ya que estás aquí puede ser que rochi rd uno nunca sabe vea este este programa dale un mensaje rochi pero te gustaría te gustaría hacer una colaboración con él directamente me encantaría me gusta mucho rochi me gusta mucho 37 30 también me gusta mucho ese duro muy 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 duro 30 30 de la bestia igual que rochi también y de las mujeres me gusta como canta mucho ya el link también respeto para el link también ya el y la más viral la más viral pero tú coge por lo más viral en venezuela esos dos tres nombres lo que es ya el link rochi 27 son la gente que se escucha aquí en venezuela oh soya el link se escucha mucho entonces en venezuela y aquí la ponemos también y la ponemos mucho y el link pero pero y el alfa el alfa se escucha ya y bulín 47 como el alfa el alfa el jefe se escucha por el alfa se escucha pero se escucha pero aquí se escucha rochi rochi 37 y el link esa la gente que se escucha aquí los gantes le escuchen a rochi rochi la cabra mi amor eso es así wow wow que bueno ojalá que se te pueda dar en un futuro amén 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 claro que sí bueno gracias a usted más que todo por apoyar los talentos y gracias por mirar para acá para venezuela de verdad soy súper agradecido por eso hay muchos artistas también como yo que están tratando de hacer dembow y y meter el dembow aquí en venezuela que es lo que nosotros queremos ya fuera de la música cómo está la situación allá en venezuela si puedes hablar pues normal aquí es normal lo que pasa es que a mí no me gusta hablar como que dice muchas cosas de política yo me defino más con el arte la música y eso es lo que me gusta a mí muy bien muy bien por ti muy inteligente wow no me gusta política no me gusta a mí que tú piensas de todos esos comunicadores república dominicana que tú crees tú piensas que llevan una buena comunicación óyeme sí bueno de por partes y porque siempre hablan de los artistas y los apoyan pero no sé a veces como que también hablan mucho hablan mucho los artistas y eso como que no sé pero eso es parte del movimiento eso es parte del arte pues me entiendes no no es algo que tampoco de otro mundo pero sí aquí en venezuela también se mantiene eso aunque aunque no es como allá en república dominicana aquí es muy es algo que no es tan común o sea para pegar a un resto aquí en venezuela es muy difícil no es como en otros países como en república dominicana que tú sacaste una canción y se fue vida y la pegaste aquí no aquí tienes que hacerlo con garras con suor con esfuerzo con sacrificio me entiendes bueno mantente positivo ese es primero siempre no porque cuando viene a ver él se pega internacionalmente primero uno nunca sabe porque la música va corriendo y nada le deseamos lo mejor por eso no mantente positivo mantente trabajando que uno trabaja y con el tiempo de verdad que se dio la canción bebé a la final de mes bueno con la ayuda de dios y estamos por encima bueno vamos a esperar ese tema entonces bueno dale a todos tus fans y a todo el público ahora dale tú tú dale información de tu canal de youtube dale también tu instagram para que sepan más de la nueva ley y ahí van a estar pudiendo ver todas mis canciones tengo 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 bachata tengo varios tipos de música aquí somos versátiles podemos acabar el tipo de música sin ningún problema bueno bueno yo me alegro mucho sigue así mi amor sigue luchando que tú sabes hoy no sabe mañana lo importante es mantenerte positivo muchas gracias gracias por el apoyo que me está brindando super agradecido a que me desplaten las puertas abiertas ok gracias gracias y muchas gracias por apoyar los artes urbanos venezolanos muchas muchas gracias mi amor también a ti sigue así como tú vas siempre por más y más y más que lo que uno quiere lo que tiene en su mente y lo que uno trabaja eso viene con el tiempo mantente positivo ok millones de bendiciones y ya tú sabes muchas gracias tienes aquí las puertas las puertas abiertas cuando tú quieras cuando siga promocionando tenga otro tema tú me deja saber que aquí le damos bueno vamos a dar un aplauso a héctor la nueva ley yo va como tú sabes que siempre nosotros felicitamos aquí vamos a felicitar a car divi que tú una niña una niña un aplauso a car divi otra niña oye tiene dos allá dos creo un niño y ahora dos niñas son tres ahora que no parece no parece muy chula ella car divi dominicana con muy buena energía muy buena vibración tanta buena energía que ya en una semana en unas como fue pero coge el micrófono no tú para tú aquí tenemos tenemos un invitado que no quiere dar la cara no quiere dar la cara tenemos un invitado que no quiere dar la cara pero está hablando de lejos y para la próxima otra cosa tú viene porque y entonces no y entonces para la próxima coge el micrófono que te vea esas mujeres porque un hombre así fuerte verdad verdad los hombres calvo así fue el tú simpático con buena energía muchachos tú no sabes lo que te puede aparecer ay 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 lo dijo lo dijo lo dijo lo dijo no eso está bien eso me gusta cuando mencionan a la mujer sí sí eso dice mucho porque hay muchos que se quedan callados no hay que respetar sí eso está muy chulo eso me encanta ya ganarte mira un punto conmigo de verdad que sí es peligro es peligrosa la flaca no hay mujeres que son ya tú sabes ay 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 pues sí un aplauso a cardi b por esa niña tan bella esa buena energía que ella tiene que ya desde una semana que dio a luz fue criticada en las redes porque estaba haciendo ya ejercicio estaba en el gimnasio ella pero si ya había salido del riesgo está bien una semana después que dio a luz porque nosotros las mujeres después que damos a luz supuestamente en los tiempos de antes 40 días 35 días o algo verdad que sí como que muy muy rápido uno nunca sabe pero si el doctor le dijo dale bueno mi primera bayou dura un mes que hay no se corre así porque es que nosotros siempre tenemos como una cosa que si si que si no te puede si te llega el periodo no te puede lavar el pelo no puede tomar limonada no puede tomar limón que te corta y fue criticada pero también ella veo que fue demandada por 35 mil dólares eso no es mucho eso no es nada eso ya lo paga como si nada riendo 35 mil dólares gaste yo ayer en una cena demandada porque parece que hizo un vídeo en una área donde no pidió permiso ella y entonces ahora mismo está pasando por este proceso carl y vi pero carl y vi yo sé que tú no le estás dando mente a eso ni tu esposo tampoco de verdad que si sigue así bella vete para tu gimnasio que ahora que va por más dura tiene dura dura y dura alessandra mvp qué pasó con alessandra ahora dime cuéntame señores pero yo te voy a decir algo ella quiere como de mentira a tecachi porque una vez como que alexandra alexandre mvp y como que tecachi le estaba tirando a ella no pero espérate yo vi que ella subió capturas pero pero te escucha esto está bien escucha esto ok ella dice que él le tiró sí y ella cuando le tiró como queda porque como que no entonces que ella lo que hizo fue que le dio un número a él de un teléfono que ella dice que no estaba de no un teléfono bueno así fue que ella dijo un teléfono que no estaba bueno y que se lo dio pero entonces porque tú le da un número de un teléfono que tú dices que no está bueno pero entonces sigue la conversación con él exacto eso es lo que yo digo se descubre su mentira ella misma tú me entiendes ella estaba hablando con él ella estaba hablando con él a mí que no me vengan con eso y cuando viene a ver salieron también sí sí aunque porque le dijo que quería hacer un regalo no dijo que era pero dijo que quería ser una yo pienso ella es una mujer muy bella pienso que antes era más bella porque era más natural ahora es mucha se ve como se ve como tanta cosa tú sabes yo no no voy a criticar porque si ella se siente bien mira más importante atención pero es demasiado demasiado ella a veces de verdad la critica mucho en las redes porque un día se ve de una forma y cuando la ven a veces se ve de otra forma totalmente muy diferente sabe por qué porque alexandra viene siendo el optimus prime dominicano y tan linda de verdad con esa niña tan linda que está creciendo y todo eso pero nada en verdad que sí muy mal por ella como ya suelta eso ya si ya eso pasó si él te tiró lo que sea pero la gente te puede decir algo por mantener esos views y cuando cuando se sienten como un poquito apagados siempre tiene que buscar algo tú no ves cuando ella no está sonando agarra y se desnuda sí 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 claro ellos ellos salieron salieron a mí que no me digan bueno que no se ponga que no se ponga a ella a atacarlo a él y que él venga y saque pues ya déjalo ahí no 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 ya déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí no cuando ahorita no cuando ahorita viene la red de encendía con algo así porque eso eso es así nosotros no sabemos de estas redes ahora de verdad que que esta vaina está loca de verdad que sí con tantas cosas que están pasando mira como ahora mel y alcántara ahora pero que yo no entiendo ya como que le gusta y yo creo que ya lo hacen es intencionalmente para eso mismo como que para que después venga una no no lo que pasa que en el momento en el momento no se piensa en el futuro se piensa en el momento porque mira es verdad uno uno se entrega cuando se entrega a una persona uno dice uno piensa como que no tú crees como que se va a ser la persona que se va a quedar contigo para todo de tu vida tú te entrega nunca nunca tu madre es sólo más a mí no 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 eso no es eso de grabar eso no eso no está es porque no tiene que coger el micrófono es que eso se oye feísimo si se oye feo a mí me encanta porque entonces lo podemos tener a él la cámara para que sea más misterioso y después de quién es que está hablando ahí que está hablando ahí ay 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 señores pero sin dir y pedir y pedir y si está feo portar y que siga de pornográfico en ella duro él hacía uno party invitaba a un tro de gente de esos funcionarios duros y entonces ya llegó el momento del problema exótico porque mucha gente estaban esperando este momento portaria duro si se dio justo y oye que ha pagado dos veces fianza que está pagando una fianza de 50 millones y no se la quieren aceptar van dos veces ya que ha querido y ya una nueva más y no no la van a aceptar chantajita él invitaba dos o tres gente de esa dura y decía yo tengo los vídeos tú tienes que cuánto me va a depositar y si no tiro todo esto para estaba extorsionando mucha contra demanda de mujeres no son yo no creo porque todo el que estaba ahí sabía que lo que pero acuérdate que habían mil y pico de botellitas de baby oil de aceite de niños eso aceite de engrasada eso sí tú puedes por un momento disfrutar disfrutar y tú crees que no te va a llegar tu hora pero como hasta la gente que venden cosas cuando sí que venden muchas cosas tú sabes ilícitas si tarde o temprano llega su momento porque hasta lo más duro lo más grande lo han agarrado llega todo 100% entonces yo digo para que una más porque están rodeados de una élite y tú creamos pero si le llega su sí pero esa élite te cubre por un tiempo pero hay momentos que ya te dejan y ya y te sueltan cuando yo voy cuando lo más bien de eso que siempre cae más débil no porque cuando ellos son todo esa élite cuando ellos se ven apretado a él y es duro mira y él es más chiquito ahora mismo porque todo lo que estaban con él no salen nada más sale post dar y ahí mencionan a jay si tú sabes que tiene que ver nada en esa vuelta porque son muy duros están muy arriba el pájaro malo te ofrece te ofrece te ofrece cosas de verdad que sí pero al final te va a soltar te va a cobrar que diferente o te va a cobrar te va a soltar la ropa con su sábana no porque es el rey de la mentira y del engaño ropa no no mira lo que pasa es el rey de la mentira y del engaño tú pide algo y él te da todo lo que tú quieras pero tu precio tu precio está ahí cuando él te pase factura tú tienes un compromiso ya cuando te pases factura no hay vuelta atrás adelante araceli bueno dios mío vamos a soltar ese tema solamente dios sabe y tiene eso pero el que hace sus cosas malas saben que cosas malas van a venir vamos a mantenernos por lo bueno yo me mantengo por mi bueno y todavía yo le digo dios mío cualquier cosita que yo hice perdóname la de verdad y y que me quite sus malos hábitos que uno tiene que yo le pido le pido todos los días dios que me quite malos hábitos porque mientras más malos hábitos te quite tú vas a estar más tranquila y vas a estar bien tenemos que buscar la purificación hay sí yo sí yo soy espiritual yo estoy yendo en ese camino cuánto exorcismo tú te ha hecho muy 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 bien no y darle la gracia a toda la gente que estuvieron por ahí hoy viendo el vídeo que lo compartan y que le den like sí por supuesto que sí a todos mis seguidores que siempre están ahí el canal de youtube está creciendo cada día más a dios más y más arriba vamos para arriba vamos por más siempre figura activa siempre y ayudando siempre a los nuevos talentos yo pero crece design y alessandra si ya dejarse ese relajo no está ellos lo que están dando show que un día también que otro día está mal entonces tienen al público en divarero y él dejó un mensaje mencionando a su madre a su familia parece que él estaba muy alejado porque parece que ella no cae muy bien en la en porque la ven a ella con tantas cosas que tú sabes cómo son las más yo me voy del lado de ella yo no sé pero como que no me da buena espina el negrito en verdad de verdad que no sí bueno alessandra ver rocal está soltera ok hay muchas mujeres que están soltera también la insuperable es como que estamos en este año en este año de la soltería si la la llegó el tele la moda la nueva tendencia ana carolina yo creo que hay varias mujeres del medio a carolina también le pusieron el pie tecachi supuestamente ahorita viene algo por ahí pero va a venir regalito va a venir ya con una sonrisa porque ella está yendo por ahí ya quiere ella quiere meterse duro que se ha dejado de marido ahora la más reciente a sandra a sandra que cheque el dm que ya tecachi segurito que le escribió no tecachi está ahora por por ana carolina y a tecachi haciendo que la mujer se tenga problemas con el marido y se separa y está ahí está tecachi ay mi madre esa mujer quiere recibir esos regalos esa cartera y mira eso eso no es de reloj fue otro que le dieron porque el que ella siempre está haciendo así ese fue verdadero lo que pasa que le regalaron otro a ella que fue falso pero mi pregunta es la pregunta del año eso sería amor no se puede decir lo que es por aquí no no es un intercambio de sexo si es una de dinero comprando sí porque eso es así no y ya él y salió ahora salió una foto ahora que ella quiere demandar a tecachi ok un golpe un mojo viral una vaina que no lo enseñó antes ya ella antes ella estaba apoyando a tecachi que no que no que no entonces ahora que no están juntos ella salta con que sí y con que él le ha robado mi un par de millones de dólares oye no oye eso ya no vale eso no vale mi amor bello tan linda que tú eres y ha hecho música porque ya tiene par de temas bien bonito mantente en la música suelta ya eso no te mantenga en ese relajo que eso es muy feo tú tienes un público lindo que te quiere que te ama a pesar de todas las cosas que tú has hecho y que y que ha pasado siguen apoyándote entonces mantente ahí y a música y aprovecha este momento para mantenerte hacerte internacional que eso es lo que todo el público dominicano quiere que tú llegues me entiende entonces ya darle por este camino pero ya ustedes saben figura siempre activa con ustedes gracias mi amor dale tu nombre aquí sobrino el sobrino el sobrino gracias sobrino espero de nuevo que estés aquí porque me encantó tu vibra que mantiene bien activo veo que te mantiene mucho en las redes porque te vi ahí cada cosa que yo decía él estaba diciendo si te gustan los chismes tú tienes que estar aquí para que te mantenga vela aquí dice cámara si no quiere no ya yo creo que él va a estar aquí no le diga mucho para que la gente vamos a poner la foto es una vaina oscura así que no se vea el sobrino para mantenerlo a la incógnita en incógnita ay 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 bueno señores y gracias a todos y compartan el vídeo y compartan el vídeo denle likes manténgase siempre activo con nosotros vamos por más otra cosa que yo le voy a decir a ustedes siempre sepan que lo que ustedes piensan en su pensamiento y lo que ustedes hablen eso va a ser lo que ustedes lo que van a manifestar ok son entonces manténganse siempre positivo hablando cosas positivas y pensamiento positivo para que ustedes traigan cosas positivas en su vida manténgase activo conmigo figura entre timen ok haraceles figuereos rayita abajo figura rayita en este y mi canal de youtube figura entre temen lo quiero mucho y gracias por mantenerse siempre conmigo activo yo va si así es a mí me pueden seguir también con el nombre de giovanni valdez o dj jovagram esos son mis dos nombres que están en todas las plataformas digitales y en todas las redes sociales señores hasta la próxima